No todos los animales son mascotas. En el 2005, Marius rescató a un hipopótamo bebé que estaba alejado de su madre por la inundación de un río. Lo adoptó como mascota, le construyó una presa, lo alimentaba y lo llamó Humphrey. Después de seis años juntos, Humphrey lo arrastró al río de donde él lo había rescatado. Ya te imaginarás lo que pasó con Marius. Los hipopótamos son uno de los animales más letales de todo el mundo. Esto solo deja en claro que no todos los animales son aptos para ser mascotas. Déjame saber en los comentarios si sabías la historia de Marius y Humphrey.